La gente no es movilizada, no hay reclamos. Hay lideresas de la comunidad de Huiponá, esa banderera abuela. La gente no es movilizada, no hay reclamos. La gente no es movilizada. La gente no es movilizada, no hay reclamos. La gente me lo ha dado. La gente no es movilizada, no hay reclamos. la suplida la gente se ha hecho pues hay menos de haber que nos ha hecho y se ha hecho aquí en la comunidad 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 Muy bien, abuela. Esta es la primera. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora hay estas páginas de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz. Entonces, los dirigentes acaban la manifestación. Y ahora mismo, a mí la gente está haciendo la opinión pública para las necesidades de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz. ¿Y cuál te mantengin era alguien? ¿Vas a hacer con den operations? La creación de Miguel Antonio deIGUEL. Sí realmente Distinguidos. ¿Estás equivocada?, ¿Vas a Oil aprender pedidos y no hay pedidos? ¿No la pedidos? Cuando hay una.... El gobierno está en la advertencia para beber. ¿Esta es la mienda? Ahora es una vez que la gente se vende y la gente se vende. La gente está en la vida. Estaba viendo la comunidad. Ahora no seamos. Cuando estábamos a ver, lo cual estábamos. El gobierno está en la advertencia. Deja en la construcción de Nani Peña o Urejegas no volvió, resuelves las casas allá. Resuelves las casas de Nani Peña. Y les ves los resultados de los niños. ¿Y cuáles ves. Hay comunidades de ONCEAN a Urejero? Demos tres comunidades. Bueno entonces tenemos una opinión pública. Definitiva. entonces. Bueno, gracias líder.